20 años de la 2 de la 2 de la 2 y de la 2 de la 2 El problema con Mario y el otro, ya váyanse la verga los dos ya voy a entrar a ver Minecraft, este, supuestamente me iba super mal de Fp y le hice un reboot a unos 10 como cuando me oí en el fp, a ver si instale algo malo Ojo, ojo, se tropea un full diamon amigo lo que juega el Mikey WhcPlayer ¿Estás jugando meetup? o un UHC de real? un UHC de real, pa esto es la vida real, bol*** este weón para mí queda un video, me están trolleando ya viene, mero mero el hijo de la anarquía ay, lo que juega este pibe, vamos es un pendejo wey, es un pendejo si y si saqué huele a ya comí no sé qué huele a pipí en mi no sé no wey, no me dio tu poder hacer cartela ¿qué crees que por qué no hay mujeres? ¿por qué no hay mujeres aquí en el DS? ¿por qué te tiraste? ¿por qué te tiraste? ohhhh ohhhh no me dio 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 no me dio